Esos lados iguales o diferentes, pero es un cuadrilátero. Ahora, hay una fórmula, hijito, que los cuatro ángulos suman 360 grados. Repito, repito. Los cuatro ángulos suman 360 grados. Esta fórmula la vamos a utilizar bastante. Por favor, mucha atención y aprendan. Esta fórmula la voy a utilizar bastante, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula que los cuatro ángulos suman 360? Correcto, muy bien, papito. Fijito, lindo. Ya, lo que dices, papito, el cuadrado tiene cuatro lados iguales. Eso es lo que tenemos que recordar, ¿ya? Que el cuadrado... Ya, tiene cuatro lados iguales, ¿está bien? El cuadrado tiene cuatro lados iguales. Ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás, no quiero bromas, ¿ah? Y aprovecho que está mi orguista. Al que está haciendo broma, le estoy sacando al salón, hijita. Y ya se pondrá al día. Los ángulos suman una cantidad. A ver, ¿a cuánto suman, hijita? No te metas, papito. No te metas, no te metas. No te metas, no te metas. Alejandro, te estoy avisando, campeón. Te estoy preguntando, perdón. Alejandro, ¿a cuánto suman los cuatro ángulos de un cuadrilátero? Eh, eh, acabamos de hacer en el cuaderno, Alejandro. ¿A cuánto suman los cuatro ángulos de un cuadrilátero? Ya, te toca, Arely. Muy bien. No, no, hijito, ya te ganó, ya te ganó. Ya, esa es la fórmula. Entonces, eh, planteamos la ecuación. El ángulo A, más el ángulo B, más 46, más 134, como dijo Arely, hemos hecho en el cuaderno. Los cuatro ángulos suman 360 grados. Listo. Continuamos con Israel Salah. Amigo, gánate tu mérito. Vamos, suma esto. Silencio, por favor. Cuidado, Estijita. Vamos, campeón. Vamos, vamos. 180, te ganaste tu mérito. Ya. El 180, ¿cómo pasa al otro lado? Nadie responde. Yo te estoy preguntando. Le toca a este... Bania, te tocó algo fácil, hija. El 180, ¿cómo pasa al otro lado, Bania? Bania, no le sople, no le sople. No le soples. Bania, ¿cómo pasa el 180 al otro lado de la ecuación? Ya, te soplaron y te salvaron la vida. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Ya, ahí nomás, Bania, ahí nomás. Ya. Y finalmente, esa resta, gánate tu mérito, Catalina. No le interrumpan, no le pastiguen a Catalina. No te metas al escándalo. ¿Cuánto, hija? 180, 180, 180, 180. Ya, muy bien. Y esa es la respuesta. Por favor, queridos niños. Aquí hablo de un cuadrato. En el cuaderno hemos hecho. Ey, en el cuaderno hemos hecho. ¿Cómo son los lados de un cuadrado? Ya. Correcto. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, papito. Hasta ahí nomás. Ahora voy a empezar a preguntar. Hasta ahí nomás. Voy a empezar a preguntar. Le toca a Carlitos. Carlitos, si los lados son iguales, aquí se va a hacer así. Escúchame. 2X más 7 va a ser igual a 27. Te tocó, Carlitos. El 7, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿Cuánto es la resta, hijo? Me dices que el 7 pasa restando. ¿Cuánto es la resta? Déjenme ganar su mérito. Correcto. ¿Y entonces cómo va a pasar, Carlitos? Ya. Gánate tu mérito, hijito. Ya. Te ganaste tu mérito. Esa es la respuesta. Así de pasita para que te gane tu mérito. Te voy a ayudar en una parte. Escúchame. Dice. Escúchame. Mira. El rectángulo, hijita. Mira, mira. Fíjate. Te voy a ayudar con este dibujito. Mira. Si yo muevo este segmento. Ya. ¿Qué descubres, Deborita? Míralo bien en la barrita que estoy moviendo. ¿Qué descubres con esos lados? Ahora sí. Muy bien. Ha dicho algo interesante. Que esta A más 5 es igual a que Deborita. Vamos, hija. Ya. Correcto. Ya ganaste tu mérito. Mira. Así de fácil, amiga. Ahora le toca a Hop ganarse su mérito. Hop. Voy a pintar esta línea. Y voy a hacer igualito que tu hermana. Hoy se ha perdido en la línea. Se murió. Ya. A ver, a ver. A su barco leíamos. B. Oh, ya. No te ayudan. Pero vas a descubrir que son iguales. ¿Sí o no, hijito? O sea que aquí vamos a hacer otro. Que 2B menos 18 es igual a? A B. Correcto, hijito. Lino. Ya. Ahí ganaron sus méritos. Frank. Te toca, hijito. Mira. Te ha tocado muy fácil, amigo. El 5 pasa al otro lado. ¿Cómo, Frank? Frank. ¿Cuánto sale, Frank? Vamos, Francito. Gánate tu mérito. Fácil. Muy bien. Gánate tu mérito. Joan, te ha tocado muy fácil, hijo. Escúchame, Joancito. La B lo voy a pasar aquí restando. Va a ser 2B menos B. Y el 18, Uriel. Atiende, papito. Va a pasar aquí 18. ¿Está bien? Joan, ¿cuánto sale 2B menos B? No, papá. Piénsalo bien, hijito. 2B menos B. Ya, ya dijo. Pero había fallado, ¿no? Sí. Ya. Se ganó su mérito. Ahora, te toca, Joaquincito. Joaquín, te está tocando. ¿Qué te está pidiendo, Joaquín? Aquí te estoy marcando, papito. ¿Qué? Ya. Entonces, ¿cómo sería la respuesta, hijito? Correcto. Te ganaste tu mérito. Es la respuesta de A más la respuesta de B. Y los dos es 29. Ya. No, no, hijito. No estoy haciendo broma, papá. No es la que hemos aprendido. Con eso te vas a ganar tu mérito. Fíjate, Juanito, lo que has copiado. La primera fórmula que hemos aprendido. Hay una fórmula que dice que la suma de los cuatro ángulos, déjale ganar su mérito. Nadie se meta. Ya. Ya, hijito. ¿Cuánto suman los cuatro ángulos, este, Joaquín? Te ganaste tu mérito, papá. Así de fácil. Ya. Ahora le toca a Matías. Matías, escúchame. Entonces, yo voy a plantear así. Mira, B más 120 más 101 más 89 es igual a 360. Listo. Matías, lindo. Suma todo esto y te ganas tu mérito. Ya. Correcto. Muy bien, campeón. Vamos a verificar. A ver, aquí serían 200. Casi, casi, hijito. Casi, casi. Mira, aquí es, eh, un ratito, papá. Ciento noventa. Ya. Le toca, ah, vuelvo atrás. Benji, corrige la suma, hijo. 310. Ganó su mérito. Ya. Le toca a Olenquis. Olenquis, el 310 va a pasar a restar, hijita. Ya. 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 Vamos, réstalo y gánate tu mérito. No le interrumpa, no le interrumpa. Muy bien, te ganaste tu mérito, ¿ok? Como bien, así de fácil es. 2A, por favorcito. Eh, ch. Un ratito, dime, papito. Sí, papito, sí. Ya. A ver, escuchen, por favor, hijitos. Aquí te está pidiendo hallar esta línea de M a N. Escúchame. Esto que estoy pintando te está pidiendo hallar. Y. Muy bien, papito. Eso tiene un nombre que le llama mediana, mediana. Ahora. Escúchame, papito. Escuchen. Hay una fórmula que es la siguiente. A ver, a ver. No lo interrumpan porque se están confundiendo. La fórmula es así. Escuchen nomás. Escuchen. Escuchen. Mira. Es sumar este valor más este valor sobre 2. Así es la fórmula. Luego lo dividimos entre. Así es la fórmula. Ya. A ver. ¿Dónde me he quedado? Le toca a Israel. Israel. Suma, hijito. 24 más 16. No se meta nadie. Déjenle ganar su mérito. No te metas, papito. No te metas. No te metas. No te metas. Allá. Perdón, papito. Te ganas. Cuarenta. Te ganas tu mérito. Ahora, María. Cuarenta divide entre dos. Mira, ¿qué pasa si te ha tocado? No te metas, hijito. Te voy a poner de mérito, ah. Ya. Entonces, lo que va a ser veinte. Nada más. Así. Ya. A ver. En su tarea. Escúchame. Ey. Aquí habla de un cuadrado. ¿Cómo son sus lados de un cuadrado? Allá. O sea, este lado de aquí. Es igual aquí. Entonces, lo que están diciendo, lo voy a escribir. Que lado 2x menos 1 es igual a 9. Ok. Listo, hijito. Te toca, papá. Para que ganes tu mérito. No te metas. No te metas. El 1x. ¿Cómo va a pasar al otro lado, hijito? Sí, a ti, papá. ¿Estando? Casi. Oriana. Oriana, perdón. Oriana, Oriana, Oriana. El 1x. ¿Cómo pasa? Sí, el 1x. ¿Cómo pasa al otro lado de la ecuación? No. Va a morir. Tu mando, Oriana. Muy bien. Te ganaste tu mérito. Ya. Eh. Simei. ¿Cuánto sale esta suma, hija? Correcto. ¿El 2x cómo va a pasar, Simei? Ya. ¿Cuánto sale, Simei? Se ganó su mérito, Simei. Listo. Alejandro, te escucho, hijito. El 2x, te escucho. ¿Cómo voy a resolver, Alejandro? Tú me has dicho tú. A ver, ¿cómo? No, no, no. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más, Simei? Ya, correcto. No. A ver, Arely, te toques, hijita. Ya fallaste, papá. Una vez, la primera nomás vale. Ya. Ya, tú misma, hijita. Sigue. Continúa. Ya, esto primero súmalo, hijita. Correcto. El 180, ¿cómo va a pasar? Ya. Muy bien. 180 es la respuesta. A ver, qué pro, qué pro. Ya, copia, 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 copia. Atenta. Ya. Mira, miren, dice, en el romboide, calcular A, B, más A, D. Ok. Escuchen, por favor, Bania, te voy a ayudar con este dibujito. Escúchame, mira, mira aquí. Mira. Lo que estoy pintando de rosadito, ¿cuánto vale, Bania? Correcto. Mira, si yo lo muevo aquí, amiga, ¿cuánto vale de A, D, entonces? Claro. 21. Ya. Lo mismo voy a hacer aquí. Ey, ey. Silencio, amigo. Silencio. Mira. Este lado, ¿cuánto vale, Bania? Mira, y si yo lo muevo aquí, ¿cuánto vale ese otro lado? Ya, listo, Bania, estás por conseguir a tu mérito. Ahora, aquí, reemplaza, ¿cuánto vale A, B? Mira el dibujito. ¿Cuánto vale desde A hasta B? Mira el dibujito. Correcto, Bania, ya estás a punto de conseguir tu mérito. Más, ahora, ¿cuánto vale de A, D? Mira el dibujito. Ya. Aquí, por último, Bania, tienes que sumar nomás y ya tienes tu mérito. Déjenle ganar su mérito. Suma, hijita, suma, no le pastigues. ¿Cuánto? Muy bien, te ganaste tu mérito, hijita, ¿ve? Vamos al siguiente, al cuatro. Le toca a Israel Salah. Mira. Aquí dice PR. Mira, vamos a dibujar a Israel. Te voy a ayudar, ¿ah? Mira, mira, mira. Desde PRR vale veintidós. ¿Dónde está PR? Aquí está. Esto vale veintidós. Silencio, por favor, hijito. Silencio, papito. Silencio. Eso vale veintidós, hijito. Lindo, ¿ok? Ya. Tranquilo, campeón. Tranquilo. Ya. Tranquilo, aleluya. Tranquilo, tranquilo. Ya. Un ratito, hijita. Acá voy a mover la imagen. Creo que me falta un dato. Ya. Un ratito, papito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. U-M. M. Ya. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, hijito, te voy a ayudar bien. Escúchame, escúchame. Mira. Todo esto, dice, hijito, vale veintidós. Ya. A ver, atiende, por favor. Atiende, atiende, atiende. Ya. Ahora, un ratito, hijito. Un ratito. Esto de aquí que voy a pintar. Mucha atención, por favor. De Q a M. De Q a M es esto de acá. Y de M a M es esto de acá. Ya le malograste la fiesta, hijito. Ya le malograste la fiesta. Eso sí es cierto que vale once. Ya le malograste la fiesta. A ver. ¿Por qué vale once? La mitad de veintidós. Y esta también vale once. ¿Ya? Entonces, acá te pide Q M más M a M. M a M. M a M. Ya. Respuesta. Así de fácil, amigo, ¿qué? Así de fácil, amigo, ¿qué? Esa es la respuesta, amigo, ¿qué? Ya. Ya, aguacán. Copia, aguacán. Ya. Nadie. El que está cantando su demérito. Esto, campeón. Ya. Ahora sí. Lo justo, papá. Te voy a preguntar. Te amo a la fiesta, el amigo. Lo justo. No te preocupes. Te voy a volver a preguntar. ¿Ya? ¿Ya confiaron? Ya. A ver, hijitos. Lindo. Anda, no me voy rápido, hijita. Anda, no me voy rápido. Ya. Bien. Ahora sí, hijito. Nadie me lo interrumpa. Me lo hacen renegar a mi amigo. Mira, hijito. Esto vale noventa. Hay una propiedad, hijito. Hemos aprendido en el cuaderno que los cuatro ángulos de cualquier cuadrilátero suman. ¿Cuánto, hijito? ¿Cuánto, hijito? En tu cuaderno está los cuatro ángulos de un cuadrilátero. Si no lo haces, lo va a hacer tu amiguito Carlitos, ¿ah? Muy bien, hijito. Ahora sí, trescientos sesenta. Vamos por aquí. Entonces tendríamos que sumar platillo volador. Más noventa. Más noventa. No, otro nombre tiene, pero si yo lo digo, aquí van a empezar otras cosas a ser bromas. A ver. Vamos, hijito lindo precioso. Haz esta suma y te ganas tu mérito. No, 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 no. Sí. Ya, ¿cuánto te salió? No. No, dice que todavía no lo mismo. No importa. Déjale, hija, no te metes la tita. Ya. ¡Tiempo! Te toca a Carlos, Carlitos, ¿cuánto te sale? Muy bien, Carlitos. Ganaste tu mérito. ¡254! Ya. A ver. Débora, atenta. En 254 pasa a... Restar. Débora, réstalo y gánate tu mérito. Silencio, amiguito. Si no lo puedes, lo haces Hop. ¿114? No, Hop. ¡106! Correcto, Hop se ganó su mérito. ¡106! Esa es la respuesta. Voy a aprovechar el otro también, ¿ya? A ver. Aquí la suma de esos cuatro ángulos suman 360 grados. No, esta es la respuesta, papá. Acá no hay signos de diferencia. Sí, sí, sí. ¿Es diferente la circunstancia? No. Este sí. Ah, sí, sí. Es otra letra, papá. Sí, te entiendo. Ya. A ver, hijito. Los cuatro ángulos suman 360 grados. Ya. A ver. Te toca, Francito. Fran, hazte esta suma y te ganas tu mérito. ¿Cuánto? 298. A ver, 9, 9, 18. Llevo 1, 5, 6, 7, 8, 9. Estás en lo correcto. Te ganaste tu mérito. Listo. Listo. Este, Joan. Un momentito, papá. Ahí te voy al sitio. Ahí te voy al sitio. Ahí te voy al sitio. Joan, el 298 va a pasar a restar, amigo, campeón. Hazte la resta y te ganas tu mérito. Excelente. Te ganaste tu mérito, hijito. Ve. Ve.